Buenas tardes. 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 entendemos tornar público esta lamentable situación, siendo cierto que es en estas horas que los hombres y las instituciones son colocadas a prueba. En este caso, para nosotros, es fácil dar aquí, en esta hora de dificultad, porque es paradoxal que parezca, dar aquí un testimonio público, y para eso aquí estamos todos, de que el Nuno contará con el apoyo de todos, en esta casa, dirigentes, técnicos, staffs, y con todos los colegas que acompañan el plantel de Vitória, y de una forma general, con todos los que diariamente trabajan en esta casa. Para além de eso, hago aquí también un apelo público a toda la familia vitoriana, porque cuando uno de nosotros está mal, todos nosotros estamos mal. Por eso, convoco a familia vitoriana a transmitir, de forma que entender, el apoyo que, en estas ocasiones, es siempre importante prestar al Nuno. Están seguros que esto irá a suceder. A parte de la Vitória, el Nuno sabe que contará con todo nuestro apoyo, en medida de lo que nos es posible, y todos nosotros sabemos que, felizmente, siendo un Nuno, un luchador, que, estando garantido el apoyo, irá vencer esta batalha. Aquilo que ya le transmitimos, en particular, transmitimos hoy, aquí, de forma pública. Y quiero realzar, porque es digno, de este registro, que aquello que el Nuno le dice a mí, y exactamente, te dirá dito a todos los colegas técnicos y staff, obviamente también de su familia, aquello que me dice, que lo que quería, que lo que quería para lo ayudar en esta lucha, era que continuársemos a ganar. Y a esto que vamos a hacer, porque el Nuno merece, y porque estamos todos convictos, de que él irá ganar esta batalha. Lo que el Departamento Médico nos transmitió, es que fue detectado, en el ámbito de aquello examen, un linfoma. Como tenemos aquí el Dr. Ricardo, yo entiendo que será él, a prestar algunos parecimientos, más en concreto, de esta situación, para que después el Nuno, también diga algunas palabras. Dr. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Estamos perante o diagnóstico de linfoma, cujo tipo e extensión, aún están pendientes de la confirmación de los exames que ya fueron realizados, y de los exames que el Nuno aún irá realizar, estando actualmente ya a ser acompañado en el IPO de Lisboa. Face a los resultados preliminares que ya tenemos disponibles, y al Estado Clínico que el Nuno apresenta, estamos a creer que tenemos un prognóstico muy bueno para esta situación. Contudo, durante la realización de los exames que faltan y posteriormente del tratamiento, el Nuno no irá poder dar el su contributo dentro de campo a nuestra equipo. Y es esto. Ahora, vamos a pasar la palabra al Nuno. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Como aquí el Sr. Presidente dice también, estamos aquí reunidos por, no por los meos motivos, y yo como Capitán de Equipa ya disse esto a Nuno, ya transmitimos esto a Nuno, toda a nuestra familia aquí dentro ya transmitió esto a Nuno y voy a hacer publicamente que él es un guerrero y Dios da grandes batalhas a los grandes guerreras y tengo la certeza absoluta y todos tenemos la certeza absoluta que él va a vencer esta batalha porque él es fuerte y tiene ayuda de grandes profesionales, de grandes personas y tiene aquí unos colegas, una familia atrás, a familia de él, a esposa de él, a mamá y el padre, la certeza que toda la gente le vamos a ayudar en esta batalha. Quiero, en nombre de todo el grupo, todo el staff, dirección, decir que estaremos con él siempre como estivemos hasta aquí a cualquier hora, a cualquier momento y que un de nosotros, él es uno de nosotros y los nuestros nunca lo dejamos caír. Gracias a todos, a los vitorianos, a los doctores especialmente, que están día y noche al lado, al departamento médico, que están día y noche al lado del Nuno, que todos juntos, de certeza que seremos mucho más fortes y que de aquí a unos tiempos vamos relembrar esto como más una batalha que vencemos como grandes guerreros que somos y él sobretudo, grande hombre, grande persona, grande pai y grande guerreiro que él. Grande hombre. Él va a vencer porque todos estamos aquí para lhe ayudar. Gracias. Es esto que tengo que decirle a todos. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o doutor, no sé, si no, está, es regalado. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Agradecemos a vuestra presencia, muchas gracias a todos y viva la victoria.